Vamos para otro tema, porque se nos acaba, podríamos seguir toda la noche hablando de nombres, pero vamos a hablar de reencarnación. Mucha gente cree ciegamente en la reencarnación, otros nunca han escuchado, otros al parecer a veces piensan que han vivido situaciones y dicen, chuta, esto lo vivía antes, es una serie de cosas que empiezan a pasar y que tienen que ver con un tema que es muy interesante. La primera pregunta es, ¿qué es la reencarnación? Mira, la reencarnación se supone que es el proceso que un alma vuelve a la vida, o sea, es un ciclo, vida y muerte. O sea, tú primero naces y creces, pasan los años, 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 entonces vives todo, naces, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, y después ya pasas a ser adulto mayor y llegas al punto de la muerte. Todos tenemos... Un ciclo, digamos. Un ciclo, yo le llamo fecha de vencimiento. Perfecto. Ya, o sea, como... ¿Qué todos tenemos? Todos la tenemos, o sea, todos tenemos una fecha de vencimiento que solo Dios sabe cuando nos manda a buscar, ¿cierto? Ya, entonces se supone que tú naces con una vida, con una misión, vienes a vivir una vida y se supone que debes hacer lo que viniste a hacer. Y mueres y cuando tú mueres primero te limpias un tiempo, no es que tú mueres y naces, así como no es tan rápido tampoco. En los otros lugares, solo aquí, en esta 3D, tercera dimensión en la que estamos, no sé por cuánto tiempo más, porque yo creo... No sé, tengo esa creencia que nosotros vamos a subir a cuarta dimensión y a quinta dimensión. Sí, vamos a evolucionar. Yo creo, de verdad, ciegamente, en que vamos a dar un salto cuántico y creo que no falta tanto tampoco. Pero creo que esta dimensión es la única en que tenemos un reloj. Yo creo que cuando ya pasemos a otras dimensiones, esta cosa va a estar obsoleta. A mí me encantan, pero no los miro nunca. Me gustan de lujo nomás, de bonito y toda la cuestión, pero el reloj no es algo que está en las otras dimensiones. Bueno, cuando tú mueres, en el otro lado, tú estás un tiempo en lo que se llama una purificación de esa alma. ¿Por qué? Porque si esa alma creó karma, tiene que volver a venir, para volver a evolucionar, para limpiarse, para purificarse, para por fin hacer la misión que tiene que hacer. ¿Y esa misión puede ser cuál? Cualquiera, o sea, siempre la finalidad de todas las almas es aprender. Aprender, crecer, aprender, crecer. A eso venimos siempre, a aprender. Porque el planeta Tierra es como venir a Harvard. En las otras dimensiones, todos quieren venir a Harvard. Perfecto. Porque es como Harvard, como la mejor universidad. Oxford. Oxford, así como las mejores universidades están en la Tierra. La Universidad del Mar. Exacto. No, esa no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que más quieren es venir a este planeta a aprender. Todas las almas quieren venir a este planeta. Porque en este planeta sí que te sacan los magísteres, los doctorados y todas las cuestiones. O sea, todas las almas que han venido a la Tierra tienen a eso. Desde ese punto de vista, todos estamos reencarnados. Todos vivimos otra vida, todos pasamos por estar en Pisa y volvimos o no. No, pasa lo siguiente. Hay almas viejas que han reencarnado muchas viejas, que son las almas de los más sabios. Ya. Y cuando tú ya purificaste todo lo que tenías que hacer, ya no vuelves a este planeta. Y te quedas en el otro planeta. Y te vas a los otros planos donde hay dimensiones superiores, donde eres energía, donde eres luz, donde no se necesita este cuerpecito, que es la densidad. Esta es la única dimensión donde hay un cuerpo tan denso como el que tenemos y en otras dimensiones no existe. Son energías, son de luz, son de seres de luz. Entonces, en este planeta venimos a aprender. Entonces, hay almas que son nuevitas, que esta es su primera vida. Entonces, cuando vienen en su primera vida a este planeta, muchas veces tienen muy poquita evolución. ¿Te fijas? Entonces, vienen como bebés recién a vivir toda la experiencia en esta Tierra. O sea, la gran mayoría somos seres de luz viviendo una experiencia humana. ¿Y cómo saber si somos reencarnados, si somos un alma nueva, si somos un alma vieja? Hay hartos síntomas. A ver. Ya, para que las personas lo reconozcan. Lo primero es tener sueños recurrentes. Por ejemplo, una persona que siempre sueña con el mismo colegio. Ya. Se ve, toda la vida está soñando con el mismo colegio y que vive experiencia en un colegio, en un colegio, en un colegio. Otra persona puede soñar que siempre está en un lugar, se sube al mismo bus en el mismo lugar y siempre soña ese sueño, pero no lo entiende. No tiene nada que ver con su vida real. No tiene nada que ver con la vida que hoy día está viviendo. Entonces, como que el lugar no lo conoce, pero siempre está soñando con ir en un avión o con ir en un tren. Se sube siempre a un tren, se sube siempre a un tren y no entiende por qué siempre tiene ese sueño. O que está con las mismas personas y sueña, no sé, en 90 años siempre soñó con unas personas que él nunca ha visto en esta vida. Pero siempre tiene ese sueño recurrente. ¿Y a eso señal de? Que ha tenido varias vidas. Que ha reencarnado varias veces. ¿Y por qué viene ese sueño? ¿Qué te quieren decir? ¿Qué es lo que se siente? Claro, porque te están avisando que tú ese sueño tú lo estás teniendo porque eso ya lo viviste en otra vida, en tal época y te recuerdas de eso y te están recordando de tu misión. Por favor, practica tu misión. Por favor, dedícate a hacer la vida que viniste a hacer. ¿Para cómo saber cuál es tu misión? Porque si todos supiéramos, quizás nos enfocaríamos más en eso, pero como nadie te dice... Se supone que todos descubrimos nuestra misión en los años que vivimos. O sea, hay algunos que lo van a descubrir a los 40, otros a los 50, otros a los 60. Descubren, ah, esto es lo que tengo que hacer. Hay gente que es súper rápida, genio y la descubre de chiquitito. Y sabe que, por ejemplo, hay niños que nacen diciendo, ponte tú que van a ser doctores. Claro. Dice, voy a ser doctor. Yo conozco mucha gente que desde chico vi que iban a ser doctores. Y son doctores, ¿te fijas? Y sabían desde chiquitito que su misión era ser doctor y salvar vidas y trabajar ayudando a los seres humanos en otra cosa. Otra gente sabe que va a ser tal cosa desde yo vengo al mundo a ser profesor o profesora. Y saben que tienen que ayudar y formar niños y enseñar a personas, reeducar. Hay otros que saben que tienen que informar. Y son como tú, pues comunicadores, trabajan en televisión, están siempre comunicando, están siempre enseñando, están siempre como dando mensajes. Porque tú, en tu día diaria, todos los días yo creo que entregas un mensaje. A lo mejor no te das ni cuenta, pero sin querer tú estás todo el día entregando algún mensaje.